Muy buenas tardes, muy buenas noches, bienvenidos. Soy Juanita Santillán, doble diamante con Numi, radico aquí en Chicago en esa linda ciudad y tengo el honor de presentarles hoy por qué es importante la aglutación en los adultos. Así es que vamos a aprender de una persona que conocí en España en un congreso de naturópatas. Ambos somos naturópatas, ahí nos conocimos y pues realmente la primera vez que lo conocí fue en el escenario dando una ponencia acerca de homeostático y pues quedé impresionada. Y ahora tengo el honor de presentarles al doctor Marco Marín, que lo conocí en España en un lugar pues fabuloso. Imagínense estar en España en un congreso de naturópatas donde el doctor estaba exponiendo lo que es la medicina homeostática. Y ahora tenemos el honor de tenerlo aquí para darnos más información acerca de la cápsula de salud con el gran con la gran molécula que es glutatión. Así es de que el doctor Marco Marín es osteópata, cráneo sacral, claro, naturópata, licenciado en psicología. También es director del Instituto Mexicano de Medicina Homeostática y tengo el honor de estar en su instituto allá en Toluca, en México. Y es una gran escuela que también soy alumna de él, aprendiendo cada día más de su sabiduría. El doctor también tiene doctorado honoris causa en México, Puerto Rico, Perú, España. Imagínense todos esos países. También es miembro del claustro doctoral de OMLID University, director de Relaciones Internacionales, World Leaders Organization y miembro del Consejo Mundial de Medicina China. ¡Wow! Y claro, no se nos olvida decir que es autor del bestseller de medicina homeostática. Adelante, doctor Marco Marín, bienvenido y muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Santillán. Como siempre, un abrazo muy cariñoso allá hasta Chicago, la tierra de los vientos. Bueno, pues hoy vamos a hablar un poquito sobre este tema de la edad adulta. Aquí quise poner aquí las personalidades adultas. Para algunos eran jovencitas, ahora ya son adultas. Todas ellas son personas, algunas ya no están, ¿verdad? Ya fallecieron. Quise combinar un poquito a las mujeres adultas del pasado, del siglo pasado y las de ahora. Porque en realidad quisiéramos una reflexión juntos. ¿Han cambiado las cosas en esos tiempos a hoy? Bueno, han cambiado en muchos aspectos, sobre todo aspectos bioquímicos, aspectos cognitivos, aspectos emocionales, aspectos bioenergéticos. Sí han cambiado mucho las cosas y han cambiado tanto que pues hoy, por ejemplo, la adultez temprana comienza a los 20 años. La adultez temprana comienza a los 20. Es decir, está comprobado que a partir de los 20 años empezamos a envejecer. De hecho, empezamos a envejecer desde que nacemos técnicamente, porque la formación interna de nuestras células se complementa en los primeros meses. Cuando nacemos, literalmente, ya están formados, pero están en un proceso de maduración con el que ya bioquímicamente están predispuestos todos los elementos para seguirse madurando hasta los 20 años en promedio. Después de los 20, empezamos una, pues ya a envejecer. Imagínense ustedes un ventilador, muy sencillo, así para entenderlo más fácil. Un ventilador que está puesto, está conectado y está puesto con la intensidad, la velocidad más alta. Está todo lo que da. De pronto, después de 20 minutos de estar encendido, usted lo desconecta. Simplemente lo desconecta o lo apaga. Ahora, ¿se detiene el ventilador en el momento automáticamente? No, empieza a bajar su velocidad, pero es casi imperceptible la velocidad, casi parece igual. Y conforme pasan los segundos, posiblemente 10, 15, 20 o un minuto, se detiene totalmente. Va girando de manera más lenta hasta que se detiene totalmente. Pues así, a usted le apagaron el ventilador a los 20 años. ¿Qué le parece? Bueno, a mí también. Si se siente mejor así, todos. A todos nos desconectaron. Nos desconectaron o nos apagaron ese ventilador que iba con toda su potencia cuando teníamos 20 años de edad. Y, a estas alturas, estamos viviendo ya solo con esa fuerza que quedó allí, girando, 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 pero ya nunca va a ser igual, nunca va a ser a la misma que teníamos antes de los 20 años. Entonces, la adultez temprana, de 20 a 45, de 45, 40 a 65, la segunda etapa, y de 65 en adelante, la tercera. Ya se ve más claramente el ventilador, que ya va un poquito más despacio. Bueno, eso traducido, traducido en glutatión, en esta maravillosa molécula que la ciencia descubrió, que existe en tu cuerpo, quiere decir que produces, si eres un adulto en la primera etapa, ya produces entre 15 y 40 por ciento menos de glutatión. Y eso significa que tienes entre 15 y 40 por ciento menos de energía. Y eso significa que tienes entre 15 y 40 por ciento menos de defensas contra algún agente patológico. En fin. Y si estás en la segunda etapa, pues ya ese porcentaje se va de 45 a 60 por ciento. Y pues ya ni qué decir, de los 65 en adelante, tenemos una capacidad de 65 y 80 por ciento menor, energéticamente hablando. Y pues la velocidad también no es la misma, ¿verdad? Hay quienes quieren irse a correr y a brincar y todo eso. Yo siempre les digo como osteópata, ya no debes brincar después de los 40 años. Pero ese ya es otro tema. Ya les explicaré por qué. Bueno, les digo rápidamente, se comprimen las vértebras y aunque podemos hacerlo en cualquiera de esas, se produce un pinzamiento en los nervios. Por eso es que las personas producen una lumbalgia momentánea ahí, ¿no? Entonces, el glutatión se va produciendo cada vez menos y esa es la razón por la que el envejecimiento pues va acelerándose. ¿Cuáles son las enfermedades más frecuentes en adultos mayores? Pues aquí te muestro una lista. A ver, hagamos un ejercicio breve. Que elige cuáles, cuáles te gustan. No, pues ninguna. Más bien, ¿cuál tienes ya? ¿Cuál está en tu colección? Mira, esperemos que no haya accidente cerebrovascular. Esperemos que no haya Alzheimer. Porque si no, ni estarías aquí, a lo mejor, ¿verdad? Ni te acordarías de que hoy teníamos reunión. Pero no sabemos si tengas anemia, artrosis degenerativa, caídas. ¿Ya te has alguna caidita, un tropezón? Antes no te pasaba, pero ¿qué tal ahora? Posiblemente. Cáncer, algún tipo de cáncer. Los más comunes, próstata o mamás. Los más comunes. Demencia. Bueno, pues digamos que no esperemos a tener una demencia senil desarrollada. Si hoy ya empiezas con que todo se te olvida y nada se te pega, acuérdate que ya es tiempo de... Empieza a lamentar a tu glutatión lo más que se pueda. Depresión. No sirvo para nada. Soy un mueble viejo. Nadie me quiere. Nadie ve por mí. De que empiezas con ese tema. Mira, mejor métete a tu glutatión, ¿ok? Diabetes mellitus. Bueno, eso aunque no es único de la adultez, ¿verdad? Pero sí se genera con mayor frecuencia entre los 40 y 50 años de edad. Así que, pues es tiempo de empezar a tomarte tu glutatión. Deficiencias del complejo B12. Por supuesto que van generando desmilinización del sistema nervioso. Fracturas de cadera. Es muy común que personas ya con edad muy avanzada tienen osteoporosis, sobre todo las mujeres más que los hombres. De pronto se fractura la cadera y entonces se caen. Y normalmente las personas piensan que es al revés. Se cayeron y se fracturaron la cadera. Se ha encontrado que más bien se fracturan y se caen. ¿Qué les parece? Entonces hay que prevenir todo eso. El pesóster hace su presencia ya después de los 50 años. La hipotermia, incontinencia urinaria, insuficiencia cardíaca, osteoporosis, Parkinson. Polimialgia reumática, trastornos auditivos y visuales, úlceras por presión. ¿Le paro ahí o le seguimos? No, ya ahí vamos a pararle. Vamos a parar. Sí, ya. Es mucho por hoy. Pero si ya tienes tres o más de esto, aguas. Aguas quiere decir en México, ten cuidado, pon atención, alerta, ojo, ya tienes que empezar a tomar ya no de manera preventiva, sino de manera terapéutica el glutatión. ¿Pero qué es el glutatión? ¿Por qué están aquí estos señores así, bien contentazos como yo? Bueno, mira, porque el glutatión es una molécula compuesta por tres elementos, el glutamato, chisteina y glicina, y juntos forman cadenas llamadas péptidos que, por eso se le llama un tripéptido, que a su vez van a generar bloques de proteína, es decir, bloques de construcción en tu cuerpo. ¿Y qué somos los seres humanos? Pues eso, somos proteínas, somos bloques de construcción, es como un edificio que está lleno de ladrillos. Si no hubiera esos ladrillos o esos bloques de construcción, no existiría. Lamentablemente, solo uno de los elementos se absorbe por el estómago y los otros dos no se absorben por el estómago. Esa es la razón por la que hasta hoy, en los pasados muchos años, 20 años posiblemente, se han vendido el glutatión en polvos, en cápsulas, en todo tipo de presentaciones, pero que solamente son precursores, es decir, solo tienen ese único elemento que se digiere en el estómago, porque no había la tecnología para desarrollar lo que ahora ya tenemos. La otra forma era el ingresarlo por las venas, los tres elementos, ahí sí van por las venas, pero entonces el punto es que imagínate estarte cada tercer día inyectando, que es el tiempo en que dura el glutatión activo en tu cuerpo, en que ejerce su función, pues es muy costoso y además es molesto. Así que ahora, con el NutriSwitch, ¿qué tenemos? Gracias a Neumi, ¿qué tenemos ahí? Pues que en 30 a 60 segundos, con solo colocar una tapita en la boca, bueno, el equivalente a una tapita, 5 mililitros debajo de la lengua, y lo enjuagas en la boca, haces buchecitos, Swish es lo que significa buch. ¿Verdad? Entonces, se hacen buchecitos, y ya está en el corriente sanguíneo, ya no te lo tienes que inyectar, fíjate nada más que maravilloso. ¿Por qué es glutatión nanonizado? ¿Por qué? Porque es glutatión nanonizado, ¿y qué es el glutatión nanonizado? Pero, esta es una elipse del ADN, son moléculas que están dentro de las células, es el ácido de cirugonucleico. Pues imagínate ya con la nanon, la robótica, y la tecnología nanométrica, se hicieron los ingredientes tan, tan diminutos, que cabrían, incluso, caben dentro de la molécula del ADN. El ADN llega a tener una medida de 1, 2 nanos, hasta 10, 12 nanos de medida. Un nano es mil veces más pequeño que un milímetro, entonces ya te podrás imaginar. Bueno, pues, con esta tecnología, que reduce los ingredientes a un tamaño casi atómico, casi de un átomo, aquí para que te des idea, un punto 1 es un nanométrico, es de un átomo. En un ADN tenemos 2 nanos, hasta 12 nanos. ¿Cómo entender esto? Bueno, un virus puede ser hasta 300 veces más grande que un nano. Entonces, imagínate a ese tamaño, el citoplasma que regula todo lo que entra al interior de la célula, no presenta ninguna objeción, no presenta ningún bloqueo, no puede hacerlo porque pasa, totalmente esos ingredientes pasan como si pasaran de manera diminuta a través de todos los candados o todos los filtros que pudiera haber en la célula. Y de esa manera, con solo enjugar, enjugar el Nutri-Switch en la boca, por 30 a 60 segundos, ya está en el corriente sanguino, después lo deglutimos para aprovechar todos los demás ingredientes, y entonces disfrutar de este gran coctel de glutatión, que son nanopartículas, es biodisponible totalmente, no solo es glutatión, aquí hay una gran ventaja, no solo es glutatión, también contiene otros elementos que ayudan a que no envejezcamos. Si tú observas la piel, cómo se nos va, ¿verdad? Se nos va deshidratando, y va generando estas pequeñas marquitas, justamente porque se van perdiendo estos bloques de proteína, por ejemplo el colágeno, la deshidratación, porque va faltando justamente otra substancia llamada ácido hialurónico, entonces la ciencia conforme va encontrando, dice, ahora te inyecto ácido hialurónico para hidratarte, ah, pero hay tremendas zanjas, ah, pues te inyecto colágeno para rellenar, para que la estructura apuntalar la construcción de tu tejido, esto es buenísimo, pero ahora ya lo tenemos atomizado, estos órganos que te estoy poniendo allí, es para que veas cómo son, o deberían ser, son cuando estamos pequeños, cuando estamos en desarrollo, y una vez que hemos envejecido, por dentro mira cómo están nuestros órganos, claro, no están así, a menos que tengas cirrosis, o que ya tengas insuficiencia renal, etcétera, sin embargo, sí te da una idea de cómo se degeneran estos órganos, al grado en que unos pulmones, en el caso del EPOC, una persona que fuma, si tú fumas, pues eso es lo que estás haciendo, así estaban tus pulmones, y ve hacia dónde van, inevitablemente, e irreversiblemente, aunque tomes glutatión, y tomes y tomes, lo que ya está dañado, no se va a componer, lamento decirte, te va a ayudar en otras cosas, y va a mejorar tus bronquios, tus bronquiórolos, y va a hidratar, y muchas cosas, pero ya los que están necrosados, el tejido necrosado, ya, bye bye, le dices, bueno, observa el encéfalo, cómo se va deteriorando también, al interior, de nuestra bóveda craneal, incluso esto, pues ya es una persona, con una, este, demencia senil, ¿no? o una depresión crónica, degenerativa, mira, así es como se ve, ve cómo se va oxidando, ¿no? se va deteriorando todo el cuerpo, y bueno, las dos formas, en las que mueren las células, son por necrosis, esto es, por cuestiones nocivas, o dañinas, que tu cuerpo no puede controlar, y la otra es por apoptosis, que es cumpliendo su ciclo de vida, ¿no? estas células cumplen su ciclo de vida, mueren, y eso sería lo ideal, lamentablemente, no está sucediendo, y se generan tumores en el cuerpo, que pueden ser malignos también, bien, entonces, ¿cuáles son los beneficios, de tomar el glutatión en la adultez? Bueno, pues mira, ya viste que adultos, somos los que estamos de 20 años para arriba, así que no te sientas, este, que todavía estás ajeno a esto, ¿ok? Entonces, número uno, va a combatir el envejecimiento, observa en el lado derecho, las letras azules, número dos, va a evitar el cáncer, o va a combatirlo, número tres, va a hacer que los antioxidantes, y vitaminas, realicen mejor su función, porque si no hubiera glutatión, no son tan efectivos, va a combatir una genética heredada, te va a ayudar, muchísimo, así como lo oyes, genética heredada, va a llevar a un nivel máximo defensivo a tu sistema inmunitario, te va a ayudar en una prevención higiénica, sé que la mayoría no está relacionado con el término de prevención higiénica, porque en México, en América, en Occidente completo, el continente, en Europa no existe la cultura preventiva, esto viene de Asia, de China, ahí sí hay cultura preventiva, aquí la nuestra es cultura correctiva, pero ya es hora, ya es tiempo, de que aprendamos, ¿verdad?, un poquito de ellos, y entonces empecemos a crear una higiene preventiva, eso es, te sientes bien, pues tómate la glutatión, no te esperes a estar enfermo, ya viste cómo se deterioran los órganos, y finalmente, ralentiza la senilidad mental, imagínate la reparación del ADN a nivel del sistema neurológico, qué maravilloso que podamos vivir hasta donde vivamos, pero activos, lúcidos, y no ya con algún tipo de senilidad mental, cognitiva, ¿sí? Bueno, pues esta molécula, mira, te podríamos hablar mucho más de ella, porque intervienen más de 400 funciones bioquímicas, muchas de ellas son vitales, pero esto es lo que hemos elegido para que veas qué maravillosa oportunidad tenemos, de ingresar al cuerpo lo que ya tu cuerpo no produce, reponérselo para que esto te permita vivir más tiempo, de hecho se ha propuesto, y esto va en muy buen camino, que los niveles de glutatión lleguen a ser bioindicadores de la longevidad de vida de cualquier persona. Si quieres más artículos científicos publicados al respecto, puedes dirigirte a esta página, www.med.gov, donde encontrarás unos 180 mil artículos científicos que explican cómo funciona la glutatión en diferentes áreas del cuerpo. Yo te invito a que tomes en conjunto tanto el Nutri-Switch, yo me lo tomo, por ejemplo, dos veces al día, yo hago mi prevención higiénica, y me aplico el Nutri-Switch, el Skin, igual, dos, tres veces al día. Ajá. El Hertz no me lo tomo, ¿para qué te voy a echar mentiras? No me lo he tomado. Ya me están animando, pero no me ha animado. Me voy a animar un día. Bueno, pues yo soy Marco Marín, les agradezco mucho la atención. Vamos ahora, cámaras y micrófonos hasta Chicago y Illinois.